Es la novena jornada que tenemos ya con la Marina, tercer año consecutivo, brindando atención médica de primer contacto. El señor presidente municipal dispuso que viniera el camión del DIF con dos consultorios odontológicos, en uno tenemos a un odontólogo de la Marina, el otro odontólogo del DIF, aparte tenemos una odontóloga acá en piso, tres odontólogos dando atención odontológica, nutrición, psicología, siempre vino registro civil, el presidente agropecuario trajo semillas tras patios para hortalizas. La Marina trajo técnicos en reparación de equipos electrodomésticos, en Allende fueron más de 20 ventiladores que se produjeron, que hoy en día para la gente es indispensable con estos calores. Es una gama de servicios, insisto, que le permite a la gente beneficiarse, ese es el objetivo del Plan Marina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!